Este domingo los bolivianos acuden a las urnas para elegir a su nuevo presidente y aunque las encuestas dan desde ya como ganador al actual mandatario Evo Morales, el empresario Samuel Doria busca pelear hasta el último momento. Samuel Doria Medina es un empresario cementero de 55 años que por tercera ocasión está en la carrera por llegar a la presidencia de Bolivia. Con una propuesta de generar más empleos o acabar con la inseguridad ciudadana, Doria apela a su experiencia para intentar captar los votos de quienes aún están indecisos. Aunque los sondeos lo ubican segundo con un 19% en la intención de voto, Doria cree que podría forzar una segunda vuelta y disputarle la presidencia al presidente y candidato a la reelección Evo Morales, que cuenta con un 59%. Al igual que en las elecciones de 2005 y 2009, Doria Medina sostiene su campaña con un plan que ofrece empleo y fomento a la pequeña empresa para derrotar a la pobreza extrema que alcanza el 20%. Más de seis millones de bolivianos están habilitados para votar este domingo y elegir entre cinco candidatos al presidente para el periodo 2015-2020.